Dos derrotas y los mismos tragos amargos de siempre. ¿Qué fue lo mejor y lo peor en el duelo contra Italia? ¿Se manejaron bien las piezas durante el juego? Batearemos con el conteo clásico en 3 y 2, porque aquí siempre le haremos su inala polémica. Ni los más pesimistas hubiéramos imaginado par de derrotas para Cuba en sus primeras presentaciones en el V Clásico Mundial. Pero la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Siguen rondando los mismos fantasmas de siempre y Cuba prácticamente está eliminada. Solo la milagrosa matemática y una conjunción de resultados nos pondrían en la segunda fase. Primer strike. Ha comenzado con su recta rondando las 93 millas. Vayamos a los flachazos del partido. Lo mejor por Cuba, la excelente apertura de Robbeni Gelía, quien trabajó 5 entradas con 2 hits permitidos y 3 ponches. Hacen otra vez formación especial. El envío le da buena línea hacia la zona del medio. La pelota pica, no puede. Se va hacia atrás. Va doblando, se va para segunda. La ofensiva de Eribele el Grillo rogarrena con dos indiscutibles en momentos cruciales del partido. El fildeo de Iván Manuel Moncada en la octava entrada que impidió par de carreras y pudo marcar el viraje del duelo. Este fildeo saca el inning. Tremendo cero que acaba de dar el picheo de Cuba. Esto sigue 2 por 1. Lo peor, la poca productividad de carreras con 9 corredores quedados en bases. La anémica ofensiva de Moncada, quien dejó a 4 hombres en posición anotadora cuando el partido estaba cerrado. El pobre relevo de Onelki García en la décima entrada, quien no pudo mantener cerca a los italianos en el marcador. Pero, ¿es realmente posible que a este nivel de béisbol le roben impunemente la tercera base a un lanzador como Raidel Martínez en un extra inning con el duelo empatado? Otra vez muy polémico el manejo del picheo. Se quemaron las naves a toda costa con el Iván Moinelo y Raidel Martínez y resulta lógico. Pero si el otro lanzador previsto para una entrada es Miguel Romero, ¿por qué no traerlo en el décimo capítulo? Si la dirección apenas le brindó confianza a Onelki García en el primer juego, ¿cómo es posible que se la dieran toda en el segundo? El excesivo uso del toque de bola en tres ocasiones durante el partido nunca salió bien y demuestran las carencias tácticas de nuestra pelota. Lo preocupante, no me canso de repetirlo. La receptoría a la defensa no ofrece garantías. Dos pasbol y un white pitch lo reafirma. El momento bisagra. La tercera entrada cuando Moncado y Luis Robert fallaron con hombres en segunda y tercera y un solo A.O. en la pizarra. Una muestra de lo que ha sido este equipo Cuba a la ofensiva. Lo curioso, la reclamación en tercera base después del batazo del grillo en la séptima entrada. ¿Se imaginan que lo hubieran puesto A.O.? El árbitro de segunda dice que sí, que le había dado tiempo. El problema es que el de tercera no se había percatado. ¿El árbitro de segunda sí? Sí había decretado tiempo. Y en la despedida lanzamos una pregunta para la próxima edición. ¿Nadaremos con comodidad en las aguas del canal de Panamá? Casi que estamos ahogados. Conteo clásico en 3 y 2. Pero síganos que aquí siempre le haremos su in a la polémica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!